Bueno, vámonos a la columna, pero ya me hice unas bolas espantosas. Espérenme un segundo, por favor. Tres. Dos, tres. No. Está aquí. El box está aquí. El box está aquí. No. Tres, tres, cuatro. Cinco. Ya. Les ofrezco una disculpa. Hice lo que no debía haber hecho. Desarmé el orden que ya traíamos y pues se me... Esto en periodismo se le llama empastelar. No se engañen, AMLO señalará al elegido. En medio de una grotesca violación a todas las reglas electorales, llama la atención la ingenuidad y la candidez mostrada por las corcholatas de López Obrador al arranque de las ilegales pre-campañas presidenciales. Ingenuidad y candidez que raya en la estulticia, ya que todos los elegidos como potenciales tapaderas saben que la adelantada e ilegal campaña presidencial no es más que un burdo montaje en gañabobos. ¿Y por qué se trata de una estatagema en gañabobos? Porque en los hechos ninguno de los precandidatos se cree la farsa de la encuesta y todos saben que se trata de una patraña diseñada, operada y alentada por López Obrador para imponer su voluntad y para legitimar a su candidato o candidata. Sin embargo, y a pesar de las evidencias, pocos se han percatado del doble engaño que encierra el proceso de selección del candidato presidencial por el partido Morena. ¿Un doble engaño? En efecto. La primera patraña es la violación tumultuaria a todas las normas electorales y a la propia Constitución. Ilegalidades a las que el propio presidente Obrador empujó a todos los aspirantes presidenciales de su partido. Es decir, que sabedor como pocos de las trampas, los engaños y los intríngulis del poder, AMLO diseñó una estratagema que, de manera deliberada, coloca a todos sus potenciales sucesores al margen de la ley. De manera simultánea, Obrador se encargó de capturar el control absoluto de todas las instituciones electorales como el INE, el Tribunal y la Fiscalía de Delitos Electorales. De esa manera, López tiene el control total de todas las variables y los imponderables de la contienda interna para elegir al candidato presidencial de Morena rumbo al 2024. ¿Y para qué quiere el presidente todo el control de los órganos electorales? Aquí es donde aparece la segunda patraña preparada por el presidente mexicano rumbo a la presidencial del año venidero. Y es que una vez que AMLO capturó el poder absoluto sobre el árbitro electoral, el mismísimo presidente ya se convirtió en el nuevo árbitro, no solo de la contienda interna de Morena, sino de la elección presidencial federal del 2024. De esa manera, López maniobrará lo necesario a su antojo para imponer a su preferido como su potencial sucesor. Y si alguno de los elegidos se atreve a salirse del huacal, el dictador de Palacio tiene a su disposición la doble guadaña llamada INE y Tribunal Electoral, con la que serán sancionados, descalificados y descabezados los potenciales disidentes y aquellos que se atrevan a poner en duda la moderna versión del dedazo presidencial. Así, por ejemplo, frente a la posibilidad de que Marcelo Ebrard resulte el gran sacrificado, existe la eventualidad de que el ex canciller busque la postulación presidencial por algún partido emergente, como podría ser Movimiento Ciudadano. Frente a esa hipótesis, López Obrador lanzaría toda la furia del INE y del Tribunal Electoral contra Marcelo Ebrard, al que descalificarían de la contienda con la montaña de pruebas de violaciones a la ley y a la Constitución que les impuso el propio López Obrador a sus aspirantes presidenciales. Por eso, y para eso, AMLO convirtió la contienda presidencial de Morena en un pantano de ilegalidades, en donde el que no cae resbala. De esa manera, la hipótesis aquí planteada se puede aplicar a cualquiera de las corcholatas de Palacio. Es decir, López Obrador tiene en sus manos la guadaña capaz de descabezar a quien se atreva a cuestionar su decisión personalísima de imponer al florero que a partir del 2024 encabezará el maximato de Estado que fue diseñado hoy desde Palacio. Lo simpático del tema es que esa misma guadaña que hoy tiene en el puño el presidente mexicano servirá para descabezar a los opositores a quienes se les queman las habas por transitar la misma ruta de ilegalidades en la contienda presidencial. Y es que los ingenuos e incautos opositores del PRI, PAN y PRD, agrupados en la Alianza Vapor México, insisten en seguir la misma ruta de campaña ilegal adelantada, sin entender que el INE y el Tribunal ya no son órganos independientes y autónomos, sino que son la guadaña en manos del dictador López Obrador para robarse la elección presidencial del 2024. Sí, que nadie se engañe, López Obrador diseñó todo el teatro de la elección adelantada porque él y sólo él señalará al elegido para encabezar su maximato. Y lo demás no es más que teatro engañabobos. Al tiempo. Comentarios. Omar Luna, gracias Omar por el superchat. Opinión de los consejeros del INE que votaron en contra de la propuesta de Tadei y lo que dice Lorenzo Murayama que actúan desde afuera. Sí, hay muchos que están metiendo la mano en el INE, pero afortunadamente no todos se dejaron manipular. David Alejandro García García, gracias David, un abrazo máster. La Copred quiere cancelar el Día del Padre por ser discriminador. ¿Qué ha escuchado de esos saludos y bendiciones? Mire, hay intentos de esas locuras y otras tantas. La verdad es que yo creo que hay temas, en mi opinión, que nos deben preocupar más. Mari Sandoval, gracias Mari por el superchat. Buenas tardes, señor Alemán. Saludos cordiales. Mari, gran abrazo. Adriana García Cervantes. Querida Adriana, un gran abrazo, maestro. Mi reconocimiento siempre a su trabajo y análisis. Mil gracias por abrir los ojos. Espero que reaccionemos a tiempo. La sociedad es medio lenta, sí. O a veces lenta y media, ¿no? Víctor Emanuel Montiel, tu rubiates, máster. El panorama es complicado, somos un pueblo pasivo, valemadrista, sí. Fíjese que hoy estuve en una librería, voy con mucha frecuencia a las librerías, y vi el título de un libro, se los digo de memoria, que dice algo así como el arte de que te valga madre todo, una cosa así. Yo dije, no, bueno. O sea, escribir, hacer un libro para que la gente le valga madre todo, yo me rindo. Y está en los puestos así destacado. Camacho, Ricardo, las corcholatas le están quitando presencia al cacas y ya se está arrepintiendo porque lo vamos a olvidar. Pues sí, ese es un buen análisis. Francisco P. Amlo, no ha gobernado durante los cinco años en su estancia en la presidencia, solo se ha dedicado a hacer campaña presidencial y a echar culpas a sus antecedores. Es un inútil y aquí lo dijimos desde el principio, pero bueno, muchos no entendieron. Es mundo de Estrada. Don Ricardo, yo trabajé con el papá de Mancera en los Biscuits, gran hombre y su hijo. No necesita robar exactamente. O sea, ese es uno de los negocios que tiene. Mar Fernández, buenas tardes, Ricardo. Equipo, Comunidad Mar, un gran abrazo. Magdalena Villa, Magdalena, sí es Magdalena, sí es señor alemán, pero la sorpresa es que el siguiente presidente es uno de los trivagos. No, pues tendremos que hacer todo lo posible porque no ocurra, ¿no le parece? Víctor Emanuel Montiel, Turrubiates, Máster, ¿cómo ganar la elección si todo lo controla el loco López y el pueblo pasivo y apático? Víctor Emanuel, ese es el gran reto. Mire, esa preocupación que usted tiene, ese desánimo, tenemos que hacerlo a un lado y hacer cosas, cada uno de nosotros, hablar con personas, darles elementos, argumentos, para que primero salgamos masivamente a votar. Si conseguimos salir 7 de cada 10, ya no nos pueden hacer fraude. Y luego convencer de que nadie vote por Moreno, esa es la otra. Es un trabajo duro, sí. ¿Usted cree que no me desanimo a luego a veces ver tanta tontería? No, bueno, hay que seguirlo. ¿Qué más? Gracias. Gracias. Gracias.